9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 10 83 para hoy viernes 7 de octubre del 2022 y el número ganador para CULON anoche es 8 4 5 0 repito el número ganador es 84 50 le preguntamos a nuestro delegado correcto de Yanira número ganador 84 50 felicidades a todos los ganadores no olvide jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla feliz noche